Hay un ánimo que no, pues están más con Morena, y gran parte por la incapacidad de la oposición. Mira, pero ahí te va también, si realmente los mexicanos salimos a votar, la cosa sería distinto. El presidente prometió casi casi por decreto y ya sus cinco años no lo ha cumplido que no iba a haber corrupción. ¿Qué pasó con lo de la Casa Gris del Hijo? ¿Qué pasó con lo de Segalmix? ¿Qué pasó con lo del Tren Maya? ¿Qué pasó con lo del tema de la refinería de Dos Bocas? O sea, a ver, hay que ser objetivos. Toca a los partidos políticos que estén los mejores, no quienes les convengan, sino los que realmente puedan dar votos también. Totalmente de acuerdo, ojalá que el Espíritu Santo los ilumine para que tomen las mejores decisiones. Tengo que trabajarle para volverme a un perfil competitivo y que dentro del Frente Amplio, porque será el Frente Amplio quien defina también quienes pueden ser los candidatos, quienes pueden ser los aspirantes, pues ellos al final de cuentas, quienes convergen en esta mesa, en la toma de decisiones, puedan ver en Gaby un perfil competitivo. Gracias.